Hola, soy yo, mi signo neón, y los invito este sábado 13 de febrero a la primera transición en vivo del canal. El tema que abordaremos será Digimon 3, pero también aprovecharemos para discutir sobre las dos primeras series animadas de esta franquicia, es decir, Digimon Adventure y Digimon 02. Para inaugurar esta sección, me acompañarán Darkie de Dark Views y Midori de Reseñando desde el Closet. En pantalla están las horas en que iniciará el directo en diferentes países, solo recuerden que estas horas son de acuerdo a la capital de cada país, para que lo tengan en cuenta por si tienen otra zona horaria en su ciudad. Entonces, sin nada más que decir, mi nombre es mi signo neón, y yo aquí me despido. ¡Bye!